¿Qué pasa? ¿Para qué? ¿Se viste? ¿Se va a poner a cubrir? ¿Pero por encima? ¿Para qué la perdiste? No sabía que siquiera era de cubrir esta quinta. ¿Por qué le dijiste que si ya estaba lleno? Ya, Leo. Ya. Ya, ya. ¿Estás loquito? ¿Te voy a dar una nargada, viste? ¿Ya? ¿Ya? Ya, Leo, me estás sosguñando, cabrón. ¿Ya, Leo, pichugas? ¿Qué no están así? No, papi, entiende. ¿Qué no están así? Gracias. 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 ¿Por qué abren la boca? ¿Esperando comida? ¿Eh? ¿Qué haces así? No, se está mirando la cola ¡Qué asco! Le diste tu cuerpo a mirar el libro ¿Eh? ¡No, no! Creo que ya está lista ¿Ya? ¿Qué asco? ¡Fishy! Two fishies Neon green and pink Green Oh my god Okay, yeah I Don't I Don't Did You You To It's a ¡Suscríbete al canal!